Derechito al vicio, somos RS Cine y en esta ocasión especial venimos a traerte el unboxing, el testeo automático tecnológico de la nueva Coca-Cola edición limitada MOVE, la cual es traería a ustedes por Coca-Cola Creations con su versión Transformation Flavouret para todo el público argentino, para todo el público de este lado del mundillo, junto con un par de unboxings de los sobrecitos de la colección 27 de Fortnite Paraíso, del capítulo 4, temporada 4, para el capítulo 3, donde todavía no conseguimos al pelado del trueno, al pelado rayiento, al pelado Black Adam. Así que vamos a ver cuál es la diferencia entre esta Coca-Cola de las Coca-Colas convencionales que puedes encontrar en todos lados, o de las Coca-Colas anteriores que también sacaron en estas ediciones especiales. Así que vayámonos derechito al vicio, pero, 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 antes que nada que nos agradecer a los que siempre están comentando debajo de nuestros videos, muchas gracias a todos ustedes, ahora sí, empecemos, empecemos, empecemos viendo qué hicimos en esta semana, ya comenzamos febrero, ya sobrevivimos al día de San Valentín, ¿qué hicieron ustedes durante estos días? Bueno, 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 nosotros estuvimos en varias quests peligrosos, en varias quests mercenarias, y entre esas cositas nos encontramos, nos conseguimos, un nuevo Pokémon, un nuevo Pokémon para acompañar a nuestros llaveritos anteriores, ya viste en los videos anteriores que conseguimos un Sunlash, también habíamos conseguido un LX, también, y dentro de esta Poke-Bola está nuestra última pequeña adquisición. Ah, estaban compartiendo piso, estaba un DNN, y un pequeño, es un pequeño Dragonite, obviamente, está lastimadito, pobrecito, le falta una antena, pero, adopta, no compres, los Dragonites, es hermosillo de la primera generación, uno de los pequeños dragones que te podías encontrar en Pokémon Red, Pokémon Blue y Pokémon Green, pero sí, muy copado y muy copado, lo sumamos a nuestra pequeña colección de gallapones clásicos de Pokémon, y también, 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 estuvimos viendo películas, agregamos un par de películas, le agregamos un par, también, de mangas a nuestras colecciones semanales, y, a ver si lo podemos encontrar ahora mismo, a ver si lo encontramos... ¡Fua! Encontramos Hombres de Negros 3, la tercera parte, la tercera al final, parte de la saga original de Hombres de Negros, con el grosísimo de Tommy Lee Jones, con Josh Brolin, y también con Will Smith, obviamente, protagonizando este último, esta última película con viajes temporales, con cositas muy locas que, te digo, cierra el círculo de Hombres de Negros, aunque lo vemos ahí ya bastante añejado al Tommy Lee Jones, te digo, es una película que lo disfrutás bastante, lo disfrutás un montonazo, y en su edición de DVD tenía un par de material extras, pero, 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 te digo, es un golazo total para verlo de noche. Después, nos encontramos con otro clásicaso, a Iron Man 3, Iron Man 3 también, la tercera parte, ¿qué pasa con las trilogías? La tercera parte de la saga de Iron Man, la cual comenzó el MCU, el universo de películas de Marvel en el cine, pero, 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 con un montón de giros, un montón de giros que hicieron que fuese una burla eterna a lo que fue Iron Man, a lo que son sus villanos, pero a la vez también era una especie de burla a lo que estaba sucediendo en Estados Unidos con este tipo de temáticas, querían hacer una comedia navideña para no volverlo un poco sombrío, todo lo que pasa entre Stark y el Mandarín, el Mandarín al cual encontraremos en películas más adelante, como en la película de Shang-Chi. Pero, pero bueno, entonces nuestra cacería de la semana tuvo algunos manguitas que vamos a estar viendo a lo largo de estos días, tuvo un par de pokémones como el glorioso Dragonite, ¡qué lindo que sos, Dragonite! Y ahora sí, vamos a ver, vamos a probar la nueva Coca-Cola Move Limited Editions, que algunos dicen que está asociado con Rosalía, con la cantante Rosalía. Vamos a ver que primero, los colores que eligieron es un color ahí, rosado, pero bien al estilo Fluor, es un pastelazo Fluor, este rosado, y el otro lado bien negro, con acá un estilo así medio, medio como, como si fuese marcadito del Coca-Cola ahí en blanco, con algunas caritas felices, corazones, mariposas, cruces de piratas y algunas estrellitas. ¿Cuál es la temática de la transformación? La transformación del sabor, la transformación musical, la transformación de la vida, un montón de transformaciones, pero ¿a qué sabe? A ver, sabe a bebidas sin alcohol dietética, clasificada de extractos vegetales, con sabor especiado, o sea, supuestamente va a saber a Coca-Cola... a Coca-Cola cero, porque están tratando de venderte el acero sin azúcar, como de lugar, pero bueno, ¿sabe a Coca-Cola cero? ¿Y qué más tiene? ¿Qué más tiene Will Smith? A ver, tiene... Agua carbonatada, colorantes, aromatizantes, edulcorantes, aspartamos, sucralosa, conservante, benzobato de sodio, acidulante regulador, cafeína, fenilceturoninos, y no te dice el sabor, no te dice el sabor, es una sorpresa total, no te dice, dice que tiene cafeína, pero no te dice cuál es el sabor, reciclame te dice, pero ¿cuál es el sabor especiado? Entonces lo vamos a probar, pero algo interesante que también van a poder encontrar en la página web, porque esta latita, esta latita tenía que tener un código QR, tenía que tener un código QR, por ejemplo, en la lata que ya habíamos visto, que ya habíamos visto de Marshmallow, vos podías ingresar a una aplicación, había otra para venderte en el metaverso, había otra para customizar tus avatares, y otra que tiene un playlist de música según tu estado del ánimo, una locura total, tenías la Coca-Cola cero Sugarbite, que era la primera que te presentaron, la Starlight, que no la probamos en Argentina acá, la Marshmallow que es la blanca, la Dreamworld, no me acuerdo, la Zola, había una que era la Gamer, la Gamer que era para jueguitas, para jugadores online, así que hay que ingresar a Coca-Cola.com.ar, es Croations, te jau, para ver qué sorpresas tiene, pero vamos a echarle un sorbazo, un sorbazo, vamos a probar el sabor de esta Coca-Cola, después abriremos un par de sobresignos. es como si le hubiesen puesto frutilla, es como si le hubiesen puesto frutilla a la gaseosa, y vamos a echarle otro sorbazo más para saber a qué sabe, y para nuestra sorpresa, para nuestra super sorpresa, sí, tiene sabor a frutilla, a Coca-Cola y a café, o sea, es Coca-Cola cero con café, con un poquitito de café y frutilla, es un sabor no desagradable, un sabor bastante rico, bastante copado para tomar frío, pero sí, pero sí, 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 es rarísimo. Este es el sabor MUV, entonces, el Limited Edition de Transformación, vamos a ver qué más nos puede ofrecer esta latita, pero bueno, ahora sí, vamos al unboxing de los sobrecitos, me gusta, me gusta que combinen sabores, me gusta que hayan más sabores de Coca-Cola, pero lo más lamentable es que utilicen todas las latas con Coca-Cola cero, o sea, le quitan el azúcar, le quitan el poder, y hablando de poder y de azúcar, vamos a ver si nos llega el poder del pela, del pelado de trueno, ahora vamos a abrir, oye, ahí ya se ve una partecita, ya se ve una partecita del sobre, de acuerdo cuando antes encontrabas 6 a 4 cartas por sobrecitos, pero ahora, tenés 5 y 1, arrancamos con una buenísima, esta no la teníamos, esta no, otra versión de Spider-Man, pero es una versión modo nocturno, es una versión ahí, mirad, truidimensional, negra y dorada, es el Spider-Man con 950 puntos de tecnología, 950 puntitos de ataque, oye, unos 600 de resistencia, no, me encanta, me encanta, y con las barras flúor del fondo, es lo más, lo vamos a meter en nuestro masito de Spider-Man, seguido de, lo tenemos al Exo Strangers, al Exo Extraño, tipo tijereta ahí arriba, con 950 puntos de tecnología, igual que Spider-Man, junto con 920 de ataque, y 630 de resistencia, lo tenemos ahí, misterioso, extraño y encapuchado, seguido de, esto sí que es pura suerte, esto sí que es pura suerte, para que vean que los Spider-Man, aman a los Deadpools, dos Spider-Man, en el mismo sobrecineo, dos Spider-Man, los dos tipo puños, los dos ahí brillantes, que locura, vamos por la siguiente carta, vamos a ver, porque esto ya es como, demasiado, la siguiente carta, es el Ala Delta, Kudle Crycer, el Kudle, que es ahí, todo fue el pudito, de la osita ferpuda, la tenemos con 887 puntos, va, 885 puntos de tecnología, tipo tijeras, y tiene un valor de 1.900.000, y por último, en este suelcito, tenemos a la Pepper Thor, la tenemos ahí, a la Pimienta Thorne, con 945 puntos de tecnología, y 900 puntos de ataque, tenemos a la colorada ahí, con galera, muy copada, y tenemos a... esperen que... me van a odiar, me van a odiar por eso, pero, está haciendo efecto, está haciendo efecto, la Coca-Cola Moon, me estoy transformando en... me estoy transformando en un Hulkbuster, claro que sí, solo por hoy, vamos por el siguiente sobrecito, ya tuvimos 2 Spider-Mans, en el mismo, que locura, vamos a ver, vamos a ver el siguiente, tatatata, a ver, a ver, a ver si existís, pelado, tenemos, el Fuss Fetty Cake, tenemos el Fuss Fetty Cake, que es un pastel, ahí, de 5 añitos, con 870 puntos de tecnología, tiene más años, que una serie de comedia, y una serie de animación, después tenemos, el Rose Light Duggers, las dagas ahí, muy copadas, con 810 puntitos de tecnología, atraviesan con de todo tipo puño, seguido de... mirá, el Pick Me Up, un pasito de baile, donde levantas a tu osito, levantas a tu osito, con este baile, con 795 puntos de resistencia, tipo palmas, seguido de... hablando de tipo palmas, tenemos al Rey de las Palmas, el Sinister Glare, el Cara de Mano, el Manuelo, el Manolete, tipo trijera, con 990 puntos de tecnología, 800 de ataque, 710 de resistencia, y por último, tenemos... el Pico Safer Scimitar, el Safer Scimitar, es una espada, bien asesina, con 970 puntos de ataque, 680 de resistencia, y 850 de tecnología, está bastante copado, aunque con un fondito, bastante claro, por lo visto, muchas de estas cartas, no nos salieron anteriormente, no nos salieron en las últimas tandas, de los sobrancitos de Fortnite, pero, 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 puede ser que estas pertenezcan a una segunda tanda, que no se habían impreso al principio, tiene mucho sentido, y por este lado, tampoco habíamos tenido a Peppers, pero a estos tres, a estos tres tampoco nos habían salido, así que son como, nuevas cartas, por ahí, de las que nos faltaban de esta colección, grande el Spider-Man, grande el doble Spider-Man, juntos, ahí volví a hacer Deadpool, juntos, en el mismo sobrecito, ahora si, somos el recesino, esperamos que esto te haya informado, entretenido, hecho pasar el rato, y nos vemos en una próxima ocasión, yéndonos siempre, al, cocavicio, yéndonos siempre,